En tanto, la jueza de la Cámara Penal del Distrito Judicial de la provincia Duarte declinó a la ciudad de Santiago la solicitud de conocimiento de recursos de habeas corpus elevada por la abogada de la señora Marlene Martínez, la cual persigue la liberación de la misma legando que ya cumplió la sentencia de dos años impuesta por la Corte de Apelación. La magistrada Arelis Camacho Cáceres, en su decisión, señala que los recursos de habeas corpus deben elevarse ante la jurisdicción en donde guarde prisión un ciudadano y en el caso de la especie, la señora Martínez, involucrada en el caso del adolescente Emily Peguero, está recluida en la cárcel Rafael Mujeres de la ciudad de Santiago.